El senador de la provincia de Duarte, Amílcar Romero, y el béisbolista, Hanser Alberto, realizaron la entrega de cientos de juguetes a niños de escasos recursos de la comunidad guisa, lugar que vio nacer y crecer al joven deportista. Durante la emotiva actividad celebrada la mañana del pasado sábado, los infantes disfrutaron de payasos, golosinas, concursos y otros atractivos. Está dentro de lo que son nuestros ejes de trabajo aquí en la provincia, pero sobre todo cuando se trata de una actividad con personas muy, niños muy humildes, y donde nosotros hemos encontrado un guía y un orientador que es Hansen, tenemos que apoyarlo. Y definitivamente, además de Hansen alegrarnos con su talento, su capacidad deportiva, con una franquicia como es lo gigante, pero también ocuparse de los niños donde él se desarrolló, donde él creció y donde se hizo adulto, pues definitivamente es una noble causa que debemos todos apoyarlo. Y nos sentimos muy satisfechos de que hoy podamos compartir con Hansen en este encuentro con los niños de aquí de su sector. No, contento, contento y feliz, agradecido, como decía anteriormente, cuando tenemos la capacidad, tú sabes, de quizá contribuir y llevar sonrisa a esos niños de escasos recursos, esos niños de la comunidad que me vieron crecer, tú sabes, que me siguen, creo que es algo, tú sabes, que me satisface. Ya la gente ve el producto en el terreno de juego, pero creo que esta es la partecita que hace grande a uno poder devolverle a la comunidad, devolverle a todos los San Francisco y la Macorís de tantas bendiciones que uno ha recibido. Y pienso que, tú sabes, ya año tras año esto va a ser una tradición, esperar, seguir saludable y con la bendición de Dios para poder seguir aportando, tú sabes, a esta felicidad de los niños. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.